El próximo 30 de abril se va a poder ver un eclipse parcial en varias regiones de Chile. En horas de la tarde va a ser posible disfrutar de este apasionante espectáculo de la naturaleza. Recuerda usar las gafas de protección solar, estas que son para eclipses, las mismas que usaste en el 2019 para poder ver ese eclipse total. Pero es importante que no olvides usarlas y que tu equipo fotográfico cuente con la protección adecuada. Mi nombre es Pablo Yefs y si te interesa saber cuándo, dónde y en qué condiciones deberías hacer tus fotografías, te invito a ver este nuevo video especialmente preparado para ti. Así, antes de preocuparte de cuál es la hora más adecuada para poder disfrutar el eclipse, deberías preocuparte de hacer una exploración del lugar desde donde vas a hacer las fotografías. Muy sencillo, deberías ver si el punto de observación tiene obstáculos que se interpongan en la visualización de este fenómeno. También deberías considerar qué elementos del paisaje, sea natural o urbano, van a intervenir en tu composición. Deberías considerar cuál es el equipo que deberías estar utilizando. En primer lugar, te recomiendo usar un teleobjetivo de a lo menos 300 milímetros de distancia focal. ¿Qué quiere decir esto? En formato full frame, te va a entregar una imagen de aproximadamente 6 milímetros de diámetro en el visor que mide 24 x 36 milímetros. Si fuera un lente de 50 milímetros, solamente vas a poder tener una imagen de alrededor de un milímetro de diámetro en este mismo formato. En formatos APS-C, vas a tener una imagen de tamaño mayor. Si quieres saber un poco las diferencias de formato y sobre distancias focales, estoy recomendando un par de videos donde ya hemos hablado de estos temas y que te van a ayudar a aclarar un poco más esta información. Entonces, deberías considerar un lente de 300 milímetros. También es bastante recomendable de que tengas un trípode. Sí, porque a pesar de que es una imagen muy luminosa, que tiene bastante luz, ¿cómo vas a estar utilizando un filtro que cumple ciertas especificaciones? En este caso, el filtro que vas a utilizar es uno que cumple la normativa ISO 12-312-2. Un filtro de una densidad óptica 5.0, a lo menos. Es importante también considerar de que esto va a hacer que llegue muy poca luz a tu cámara. A pesar de que es una imagen donde estás tratando de fotografiar el sol, deberías en primer lugar considerar que tu cámara tenga exposición manual para poder establecer correctamente los pasos y las características de exposición que son necesarias para este tipo de fotografías. Y deberías desactivar el enfoque automático, deberías enfocar en forma manual y exponer en forma manual. Con este filtro óptico de 5.0, deberías estar utilizando, siguiendo la técnica que está establecida en viejas recomendaciones de Kodak, un valor ISO 200, un tiempo 125, uno partido por 125 de segundo y una abertura 16. Esto es un punto de partida solamente para un eclipse parcial. Probablemente debas aumentar un poco la exposición y podrías también utilizar la idea de la reciprocidad, que también hemos hablado en un video específico, que también estoy recomendando. Deberías estar buscando una equivalencia que te permita hacer una exposición, tal vez con un tiempo más breve, para evitar cualquier vibración de la cámara. Y como estás utilizando una abertura muy cerrada, podrías utilizar una abertura mucho más abierta y de esa forma obtener los mejores resultados. El tiempo que vas a tener para trabajar es breve, solamente vas a poder disponer de un par de minutos en la fase máxima de parcialidad que se va a poder obtener en esa fase de parcialidad que se va a poder observar en algunas regiones de Chile. Observar un eclipse sin la protección adecuada puede provocar daños irreparables. Por favor, considera esta información antes de intentar ver el eclipse y mucho menos fotografiarlo. No me hago responsable de cualquier daño a tu visión ni al equipo fotográfico por no seguir las instrucciones y recomendaciones que estoy planteando. A diferencia de los eclipses de luna que se producen porque la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra, ocurre algo muy distinto con los eclipses de Sol. En este caso es la Luna la que se interpone entre la Tierra y el Sol, provocando por esas relaciones de aparente similitud de tamaño que quede el Sol eclipsado por la forma de la Luna. Hay una pequeña animación que te estoy mostrando, donde se puede entender un poco cómo funciona esto, cómo se produce un eclipse solar, que en este caso no va a ser total, sino que va a ser parcial y que va a durar algunos pocos minutos. El eclipse solar del 30 de abril va a empezar a las 5.33 de la tarde. A esa hora va a tener una posición sobre la línea del horizonte de 16 grados, lo cual no es mucho. Una hora después, esta posición va a haber llegado solamente a 4 grados sobre la línea del horizonte. Deberías buscar un lugar que tenga una vista despejada y además estar atento a las condiciones climáticas, al estado del informe del tiempo. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar tu comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video. Ah, y no olvides tus gafas para poder observar el eclipse. Gracias.